Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presenta el Boletín del Tiempo. Buenas noches, a continuación presentamos el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 24 de agosto. Punta Arena se presentará con velocidad parcial y viento entre 40 y 60 minutos por hora. Temperatura mínima 0 grados, máxima 6 grados. Puerto Natales se presentará con velocidad parcial, temperatura mínima 2 grados bajo cero, máxima 4 grados. Por venir se presentará con velocidad parcial, ocasionalmente nublado y viento entre 40 y 60 minutos por hora. Temperatura mínima 0 grados, máxima 6 grados. Puerto Williams se presentará nublado con chubascos de agua y nieve. Temperatura mínima 1 grado bajo cero, máxima 5 grados. Finalmente, nuestra Península Antártica se presentará nublado. Temperatura mínima 6 grados bajo cero, máxima 2 grados bajo cero. ¡Muy buenas noches! Polar TV y transbordadora Austral Brum, líderes en conectividad marítima, presentó... ...el Boletín del Tiempo.